Abrimos una semana más las puertas a la actualidad y lo hacemos en esta jornada de lunes con el Hospital de San Carlos. Y es que de nuevo está en la actualidad informativa los asuntos relacionados con el Centro Sanitario. Esta misma jornada el delegado de Presidencia y Ciudadanía, Daniel Nieto, ha reiterado el esfuerzo de todos los ciudadanos para sacar adelante el uso común del Hospital de San Carlos. Una unidad social, a excepción del Partido Socialista, al que ha hecho una petición para que también se reincorpore a esta acción conjunta que todos los ciudadanos reclaman por el bien del Centro Sanitario. Manifestaciones que se producen en puertas de una reunión en Madrid que mantendrá el alcalde de San Fernando con responsables de defensa. Desde esa ruptura de la unidad una petición al propio Partido Socialista de San Fernando para que se reincorpore a la unidad que hasta ahora habíamos mantenido y que por otro lado todos nos habíamos comprometido a mantener como así lo manifestamos en el Pleno Municipal que celebramos a este efecto. Daniel Nieto también ha criticado las palabras de la socialista Mamen Sánchez al considerar inoportuna las declaraciones llevadas a efecto hace tan solo unos días y cuando hablaba sobre el Hospital de San Carlos, las intenciones del Gobierno de Rajoy y por otra parte las que sí tiene la Junta de Andalucía. Digo que desde la responsabilidad institucional tenemos que decir claramente que las declaraciones de la señora Sánchez, diputada del Partido Socialista, en los últimos días, hace pocos días, no vienen a ayudar en la búsqueda de las soluciones a este problema. Es más, queremos decir con toda tranquilidad pero también con toda contundencia que si esa es la aportación de la señora Sánchez a esta cuestión, le pedimos que la próxima vez se abstenga de venir a San Fernando, se quede en Jerez y haga desarrollo de otro tipo de actividad política por la provincia. Desde luego que no venga a San Fernando a sembrar dudas, a sembrar discordias y además a erigirse en portavoz del Ministerio de Defensa cuando no es ella precisamente la mejor portavoz del Ministerio de Defensa. Y le hago un comentario. Decir públicamente que las intenciones del Ministerio de Defensa es privatizar el Hospital de San Carlos, además de una falsedad, es algo que nos llama mucho la atención. Entre otras cosas porque no es voluntad del Ministerio de Defensa ni esa ni cualquier otra con respecto al Hospital de San Carlos que ya ha manifestado cuál es la verdadera intención y que ya ha ofrecido en su totalidad al sistema andaluz de salud, a la Junta de Andalucía. Lo que sí está claro es que quien tiene más de la mitad de los hospitales públicos andaluces privatizados es precisamente la Consejería de Salud. El delegado del Área de Presidencia y Ciudadanía ha reiterado el trabajo en común que deben poner todos los hacianos y colectivos para conseguir que el Hospital de San Carlos abra sus puertas para la ciudadanía. Se produce en puertas de una reunión en Madrid que mantendrá el alcalde de la ciudad en el transcurso de este martes. Será con representantes del Ministerio de Defensa para hablar sobre el futuro del Hospital de San Carlos. Es una reunión que se considera político-técnica y sobre la que se desconoce si asistirá el ministro de esta cartera, Pedro Morenés. La consigna del primer edil será clara y concreta. La necesidad de que una ciudad como San Fernando cuente con un hospital propio. El encuentro va a tener lugar un día antes de que se celebre el próximo miércoles. La Junta de Portavoces, en la que Loaiza, reclama unidad política al resto de grupos municipales para afrontar la grave situación en la que está el futuro de las instalaciones sanitarias. El viernes pasado el alcalde de la ciudad solicitó una reunión al Ministerio de Defensa. Esa reunión se va a llevar a cabo mañana para tratar del Hospital de San Carlos. Eso sí son noticias. Lo otro son valoraciones intencionadas de la señora Sánchez y del Partido Socialista que, puestos a erigirse en portavoz de alguna Administración, bien podrían haberse erigidos en portavoces de la Consejería de Salud, de la cual todavía no hemos tenido el honor de ser convocados a una reunión, pese a que la primera petición para mantener estas reuniones se hicieron el 29 de mayo de 2012. Hasta este momento, este ayuntamiento, el alcalde, no ha tenido el honor, como digo, de ser recibido por la Administración andaluza y sí por el Ministerio de Defensa la última, la próxima vez en la jornada de mañana para tratar precisamente del Hospital de San Carlos. ¡Gracias!